Es decir, vindo un partido bastante trabado y parece que cuesta un poco de trabajo llegar hasta adelante. ¿Qué pasa? No, pues yo creo que no es que no cueste trabajo, es que el rival es duro, es difícil. Puma siempre ha sido un equipo muy difícil luego en su casa, entonces, pues la verdad es un buen equipo y pues yo creo que fue un muy buen partido para ambos equipos. Irving, ¿qué le faltó Pachuca para poder sacar los tres puntos de suelo universitario? Yo creo que faltó la contundencia y nada más, yo creo que se hicieron las oportunidades de gol, tuvimos más oportunidades de gol, digamos que, como te dije, falta un poco más de continuidad y pues la verdad yo creo que hicimos un buen partido. ¿Es buen punto para Pachuca? Sí, claro, luego de visitante yo creo que sí, lástima que no se me dieron los tres puntos que son más importantes, pero pues yo creo que se hizo un buen partido, se tuvo bien, pues hay que seguir pensando para el otro partido. ¿Molesta que los hayan tenido abajo en el marcador y les hayan alcanzado? Pues la verdad yo creo que como te dije, no, siempre Puma se ha sido un equipo duro, difícil, pues yo creo que la virtud de ellos, se pusieron las pilas y pues nos metieron el gol, pero pues yo creo que estuvimos bien, estuvimos encima de ellos y yo creo que hicimos un buen partido. Eso es bien. Gracias. 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 Gracias.